La dimensión de la desaparición de una mujer o un feminicidio es tal para las familias que no solo implica lidiar con la ausencia, sino con la precariedad porque muchas veces ellas serán las proveedoras, más en épocas como la Cuesta de Enero. Frente a eso, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, realizará una gala ópera a beneficio de estas familias con la soprano Abigail Favela el próximo 9 de enero a las 8 de la noche. La cooperación es con despensas, las cuales ya se pueden llevar y hasta el 9 de enero al Hotel Nora, ubicado en la calle Mexicalcingo 1182, a una cuadra de la plaza principal de este barrio, donde también se realizará la gala. Guadalupe Ramos Ponce, integrante de CLADEM, resaltó la necesidad de ayudar a estas familias, pues si en general es complicada la Cuesta de Enero, para ellas tiene una carga adicional por las situaciones tan complejas que desencadena no contar con quién era la proveedora de ese hogar. Te pongo un ejemplo, una señora que su hija fue desaparecida, su hija era proveedora en su casa, eran ella y su hija solamente, y los dos niños pequeñitos de su hija, una niña y un niño, que cuando desaparece ella tiene los niños 3 y 4 años de edad. Y la señora además es una señora mayor, la abuela, que ahora se queda a cargo de estos pequeños y que tiene que hacerse cargo de ellos y de todo lo que implica la manutención, la sobrevivencia cotidiana, diaria, la escuela, etc. Entonces, por eso es que tenemos estos momentos de apoyo para ellas. La petición es llevar artículos no perecederos como leche, frijol, lentejas, aceite vegetal, azúcar, harina, sopa, alimentos para bebé, leche vegetal o en polvo, huevo, café, avena, verduras o frutas enlatadas, atún, salmón o pollo también enlatados, entre otros. No hay restricción de horarios para acudir. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.